Hola gente soy Marcia estamos en un nuevo vídeo bueno hoy salió esta imagen donde nos muestran que bueno al parecer vamos a tener nuevos diseños de los cachorros 10 años después de su salida 10 años después de tener el mismo diseño pero con un cambio un poquito de motor gráfico como pasó se acuerdan en la temporada número 8 pero ahora vamos a tener cambio directamente de diseño y yo la verdad que apruebo muchísimo banco una banda banco un montón porque ya es hora y voy a hacer otro vídeo sobre esto pero ya es hora de bastantes cambios en la serie si es que la serie quiere seguir teniendo éxito y quiero volver al plano internacional bueno si él no está y todo pero quiero volver al plano como de época dorada apruebo mucho este cambio que nos mostraron con chase como está chase ahora no y cómo va a estar próximamente es un diseño muy parecido al que está en en la peli no vas a acordar bastante a la peli no no termina de tener el diseño de mighty movies de movie pero tiene una un aire no un aire bastante me gusta mucho aparte miren ahí el diseño de las patas y el de el detalle acá de las patitas de tierras pero me encanta y bueno acá la mochila todo el traje será más reluciente está bueno la verdad que vamos a contar porque ya tenemos el diseño hace mucho tiempo y la verdad que yo creo que ya era hora de un cambio y yo creo que diseño después está muy bien y bueno lo único que espero que no queden como en ravel and crew que la verdad que para mí los diseños quedaron bastante feos y me dan un poquito de miedo pero bueno nada esto era nada lo nuevo de hoy no lo nuevo que hoy salió esta imagen que me la pasaron la pasaron por grupo de whatsapp la pasaron por por dos lados de hecho sacaron de disco y bueno este nuevo diseño la verdad que lo banco sólo está en chase no hay ninguna otra imagen no hay de sky marshall etcétera sólo está el de chase y bueno todavía habría que esperar para ver el demás ya les cae y demás yo creo que esto no lo van a aplicar ahora en la temporada número 10 porque ya tenemos este ya tenemos los episodios todos básicamente hechos con el diseño de ahora yo creo que esto lo van a empezar a aplicar a partir la próxima temporada en una temporada número 11 2024 y yo creo que está bien no yo creo está bien 10 temporadas con un diseño hay que cambiar un poco ya es un fin de ciclo cambiar un poco el diseño también un poco las cosas yo creo que está perfecto que pongan este diseño nuevo yo creo que queda muy lindo aparte los hay no sé si ven ahí las patas de sky y las patas traseras de chase y el cuerpo y demás es como más peludo no se lo notamos más frondoso como si viste yo por ejemplo el gordo mi amigo el gordo el de mi perro en invierno él se pone más frondoso se pone más así peludo pero es por él el hecho de que a su pelo no en invierno de otra manera después en verano tipo un poquito más corto pero el gordo ya por si es peludo sonó muy malo eso pero no martín prensa pájaro pero eso a eso me refiero es que el perro es como que chase es más peludo y me hace acordar bastante al gordo que es así él tiene muchísimo pelo entonces me hace acordar mucho y es como más abrazable ahora y te voy a decir ay qué lindo ese perro que es muy peludo y te dan ganas de abrazarlo y en invierno cuando hace frío lo abrazas porque está calentito bueno me hace acordar mucho a eso y aparte ven la carita y también la carita como que tiene más pelo y los dientes y se nota más ahí los distritos del detalle igual las orejitas las orejitas si las veo me sacó un poco parecen con un poquito de plástico yo creo que es porque bueno esto no será algo fina por eso un beta pero por ahí más bastante y miran a tal detalle este boludo es bastante bien yo creo que esto no es un beta para mí esto ya más o menos tiene planeado pero las orejas me parecen un poco de plástico de porque bueno igual la estamos viendo así como pausada pero bueno ya me hacen guardar como si fuera un muñeco de cera no de cerámica de un muñeco se me hace acordar a eso pero yo creo que bueno un poco más los detalles más y yo creo que nada o la gorra siempre no un poco más azul no estamos fijando acá los detalles la insignia la misma pero me gusta la verdad que van con mucho y acá el collar se les no se le nota a veces porque acá no sé si lo tiene o no se le nota pero si lo tiene pero no se le nota en todo el collar se le nota este son detalles como decirte boludez pero suman yo creo que para mí suman para los que son más detallistas y eso y las observaciones están muy bien la verdad que un chase ahora queda más quedan por allá por si no van a abrazar lo pero nada mucho más ganas de abrazar es más abrazable pero bueno nada la verdad que me gusta mucho van mucho los nuevos diseños me pregunto cómo se verán sky marshall everest y demás que ya por si veres es bastante peludo por bueno es husky no tiene mucho pelo me pregunto cómo se verá sweet y cómo se verá nuestra hermosa reina sweet y nuestra hermosa liberty y cómo se verán en nuestros nuevos diseños ya lo iremos descubriendo así que bueno nada gente este era el pequeño vídeo que les quería de hoy espero que les haya gustado mucho dejen acá con los comentarios su opinión acerca de esto si ustedes están de acuerdo con un cambio diseño o no yo la verdad que estoy muy de acuerdo y está perfecto de lo que lo hagan en esta temporada y una temporada yo creo que va a ser más de transición y está perfecto para que metan cambios como este bueno nada gracias por todo cuídense mucho y nos vamos a la próxima los quiero mucho y que tengan un gran día